¡Ey! ¿Qué? ¡Pastole! Bienvenidos a un nuevo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos como veis en el mercado de invierno Y luego vamos a acabar hoy, ¿vale? Tenemos las seis finales de Copa Contra Atlético Pero vamos a intentar hacer algún fichaje para cerrar este mercado Tenemos ahora mismo 51 jugadores inscritos No en plantilla, sabéis que tenemos muchísimos cedidos Pero... tenemos hueco para uno, tenemos hueco para un jugador más Y ese jugador más, pues... no sé, me apetece que sea el Riyan de James Me apetece que sea Diego Salazar, creo que se llama Que es el Riyan de James que está en la Real Sociedad Que acaba contrato y que me apetece, me apetece que venga el equipo, sinceramente Diego Salazar lo tenemos aquí De momento no lo voy a fichar, ¿vale? Porque estamos a día 30 Vamos a esperar a que acabe ya el mercado, que veamos si sale algún jugador más Si sale Brahim sobre todo, porque creo que es el único en venta Y si no sale, pues esperaremos, vamos a esperar, ¿vale? Vamos a esperar a que acabe el mercado, ¿vale? Y cuando ya estemos en las últimas horas, que ya no vaya a salir nadie más Veremos si traemos a Diego Salazar o traemos a otro jugador Porque también tenemos el filial por ahí Y oye, hay jugadores interesantes en el filial, la verdad Así que, bueno, se podría subir un jugador de filial en vez de... En vez de fichar a Diego Salazar, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos a Flavio Vergara Que parece que va a tener un muy buen potencial, que tiene 67 de media Y que podría subir al primer equipo, ¿no? Y algunos van a salir por ahí seguro Feliciano Maldonado, bueno, este no lo puedo subir Pero tiene 15 años, incluso menos que... Que Flavio Vergara En fin, hay jugadores Hay jugadores, ¿vale? No hay necesidad de traer a Diego Salazar, pero bueno, Diego Salazar Tiene el plus de ser el brillante James James ahora está ahí, a ver si se queda en Madrid Ojalá En fin, veremos, veremos qué ocurre, ¿vale? De hecho, no sé si os gustaría un vídeo de la plantilla que yo haría a día de hoy A día de hoy en el Madrid, ¿no? Hice en su momento cuando empezó el mercado O incluso antes en que empezase el mercado Un vídeo de la que se haría mi plantilla para esta temporada Pero, oye, igual os gustaría ver un vídeo de los que me gustaría hacer con la plantilla de Real Madrid A día de hoy, ¿no? Porque todavía no ha cerrado el mercado, todavía se puede hacer algún vistaje Y, bueno, se puede aprovechar jugadores que han vuelto, como es el caso de James En fin, si os gustaría un vídeo así, dejádmelo en comentarios y quizá hago algo En fin, vamos al partido contra el Atlético de Madrid, ¿vale? Son semifinales de la Copa del Rey Hemos confiado a los suplentes, si no me equivoco En toda la Copa Pero no sé si contra el Atlético de Madrid deberíamos confiar en los suplentes Suplente, nos habéis dado gusto, pero no No, porque además, si este fuese el partido fuera, me la jugaba Pero este es el partido en casa Es que si fallamos aquí, estamos prácticamente fuera Si no ganamos en casa Imaginamos un empate en casa Es que eso nos deja prácticamente fuera, ¿no? Porque tendríamos que ganar fuera de casa Al Atlético de Madrid Marca Oar, empata a Goebbels No, no, si es que incluso con los titulares no es un partido fácil de ganar Marca Vinicius el segundo Vale, y un tercer gol ya sería clave Sería clave un tercer gol No va a llegar ese tercer gol 2-1 No va a llegar ese tercer gol 2-1 No me termina de gustar Por cierto, hay algunos vídeos que se están grabando mal Yo sinceramente no entiendo por qué Hola, mira, voy a mover esto Vale, parece que ahora nos está laggeando, ¿no? Hola, te estás laggeando Estoy comprobándolo, ¿no? Parece que ahora nos está laggeando Hay algunos vídeos que se graban mal Pero es que no sé por qué Es que, no sé Antes cuando grababa con el portátil Si se grababa mal El programa, el OBS Me ponía un mensaje Sobrecarga al codificar Pero es que ahora no me dice absolutamente nada Se graba mal Y no me avisa de que se está grabando mal Y claro, yo no me entero de que se está grabando mal A no ser que me ponga a mirarlo Incluso puede que aquí se vea bien Pero después el vídeo esté mal Es que no lo entiendo Es que, sinceramente, no sé cuál es el problema Sinceramente yo no sé cuál es el problema, ¿vale? Lo siento mucho por los vídeos que De vez en cuando, pues Están laggeados Están laggeados y están mal Lo siento mucho, de verdad Pero es que, no sé No le encuentro solucionada a esto Es que si el programa de grabación me avisase De que se está grabando mal Pues entonces yo cortaría Y volvería a empezar a grabar Pero es que no me avisa Es que no me avisa Es que igual esto se está grabando mal Es que no lo sé Sobre todo es el juego lo que se ve mal, ¿eh? Porque después lo que es mi cámara El audio y todo eso va bien Lo que va mal es el El gameplay El gameplay es lo que se ve laggeado Sinceramente no sé qué decir Sinceramente no sé qué decir No sé dónde está el problema Pero si a mí el programa de grabación No me avisa de que se está grabando mal Yo no soy adivino Y no sé que se está grabando mal Y es que a lo mejor grabo Dos, tres vídeos seguidos Y de los dos, tres vídeos Solo se ve uno mal ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? No lo sé No lo sé Es por eso que lo siento mucho Si de vez en cuando Pues veis algún vídeo Que está mal grabado Pero es que yo no No encuentro solución a eso Es que yo hasta que no me pongo A editar el vídeo No me doy cuenta de que está mal No me doy cuenta de que está mal Porque no hay nada Que me avise, ¿no? De que eso No está bien En fin He comentado todo esto Siento mucho los problemas Que haya podido haber Y los que habrán Decidme que estáis viendo Esto de aquí abajo Bueno, esto no es un problema De grabación, ¿eh? Esto es un problema del FIFA Es un problema del FIFA Ahí tenemos a Mukena Que, bueno, solo se le veía el pelo Eso de poner las caras gigantes Las caras muy pequeñas Esas cosas, ¿por qué pasan, tío? No lo sé Lo que sé es que el mercado se acaba El mercado se acaba Y no me ha recibido Ni una sola oferta Y mira que teníamos jugadores Ya no solo transferibles Que solo teníamos a Brahim Pero sí cedibles Cedibles teníamos a varios Y... Cero ofertas Cero ofertas Vale, voy a avanzar igualmente Vamos a meternos en la última hora de mercado Interés por Almeida Costa Vamos a mirar ahora Quien es Almeida Costa Por cierto, también podemos fichar A un jugador que es Buxa Que es el Rillen de Lewandowski Que lo fichó el Sevilla Y que ahora mismo Tiene una cláusula Por debajo de su valor Ha aumentado tanto su valor Que ya la cláusula Se le ha quedado baja Otra oferta por Abogar ¿Quién ha hecho pensar Al Dormo o a la Juve Que Abogar está en venda? No, no lo sé Almeida Costa Vale, se lo quieren llevar cedido No sé ahora mismo Quién es Almeida Costa La verdad Pupo por el nombre No, no me suena Bueno, vamos a guardar la partida Y vamos a ir a por Diego Salazar ¿Vale? Quizá más rentable Subir al jugador del filial Pero da igual Vamos a fichar a Diego Salazar ¿Vale? Que es el Rillen de James Y me apetece Tío, me apetece Tener al Rillen de James Tío, tengo muchas ganas De ver a James otra vez En el Madrid De verdad A día de hoy Cuando estoy grabando este vídeo Ya por lo menos Se han incorporado A los entrenamientos Y de momento No hay noticias De que se vaya a ir Lo tenemos aquí ¿Vale? Diego Salazar Medio centro ofensivo Colombiano Como posición secundaria La de medio centro La de medio derecho 6 millones y medio de valor 72 de media 18 años Toda la joven promesa De potencial ¿Vale? Es el Rillen de James Y vamos a negociar por él Vamos a ver cuánto nos puede costar El Rillen de James Entre 1.700.000 Y 5 millones y medio De 5 millones no baja A ver Según lo que dice el juego Si yo ofrezco 1.700.000 Por lo menos debería negociar Pero no, no lo voy a hacer Voy a ofrecer 4 Voy a ofrecer 4 Porque por menos de 4 Es que ni de coña Vale Viene por 4 Si, viene por 4 Porque esto Me ha metido un 4% más 200.000 más Viene por 4 Igual no viene por 4 Pero si por 4 y medio Si, por 4 y medio si 4 millones y medio Nos costaría el Rillen de James ¿Vale? Tiene 6 y medio de valor Vamos a guardar la partida Antes de que llegue al club Porque ya sabemos lo que pasa Tiene 6 y medio de valor Seguro que lo picho Y pasa a tener valor 3 millones Y pierde todo el potencial Que tiene Y no me sale de los huevos ¿Vale? Y como no me sale de los huevos Vamos a ficharlo ¿Vale? Ya solo con Lo vamos a dejar todo listo Para solo Cerrar el contrato ¿Vale? Y ahora Lo único que pido Es que no baje El valor Vamos a ponerle Relevancia promesa Le vamos a poner 5 años de contrato Vale Le vamos a poner una cláusula Vale Le vamos a poner una cláusula La que tú quieras 17 Pues 18 Vale 18 de cláusula No es una cláusula muy alta Se le quedará baja dentro de poco Pero no pasa nada 36.000 Lo que tú quieras Bueno Vamos a intentar bajarte un poco 35 Y ya con eso Todos contentos Y todos contentos Y ahora solo falta Que no pierda valor ¿Vale? Ea Es muy fácil Es muy fácil Yo ficho a un jugador De 6 millones y medio de valor Que no baje el valor Es muy fácil No quiero que sea tan difícil No era tan difícil ¿Vale? No era tan difícil Lo mantiene Ya está 6 y medio No te estoy pidiendo que tenga más valor Que haya subido potencial No, no, no Te pido que tenga lo mismo Te pido que no me lo bajes No me lo bajaba Diego Salazar Yente James En plantilla ¿Vale? No nos va a aportar nada Simplemente va a ser un reserva más Pero bueno Ahí está Ahí está ¿Vale? Ahí está el Riyan de James Que bueno Pues la próxima temporada Intentaremos cederlo Sin más Vale Con esto ya sé que sí Cerramos el mercado Tenemos el equipo lleno Cosa que no me gusta Pues No me gusta Que de aquí Al final de temporada No vaya a poder subir Ningún jugador del filial Eso es algo Que no me gusta ¿Cuánto me cuesta Echar a Brahim? Si se pone la cosa tonta Echar a Brahim Porque Brahim Yo no sé cuántas temporadas Lleva De verdad Yo ya no sé cuántas temporadas Lleva este jugador Transferible Tío Puede llevar a lo mejor Cinco temporadas Transferible Tío No lo sé No lo sé Pero es una locura Lo de Brahim Bueno Lo que tengo claro Es eso Que Si se pone la cosa tonta Y algún jugador del filial fuerte Que ya hemos visto Que hay alguno Que quiere subir Y no tenemos sitio Que no lo tenemos Pues estamos a Brahim Estamos a Brahim Y se acabó Vale Y esto ya me gusta menos ¿Por qué Skriniar Baja de media Justo cuando acaba el mercado? ¿Por qué justo cuando acaba el mercado? Tío No podía hacerlo antes No podría haberlo hecho Justo antes de empezar el mercado Y no habría hecho todo a Tabó A ver Ahora mismo con esto Tenemos dos opciones Una es recuperar a Tabó Y otra es quedarnos a Skriniar Y ya vendrá Skriniar La próxima temporada De primeras Skriniar Va transferible Vale Eso es así De segundas De momento Lo vamos a dejar así De momento Lo vamos a dejar así Vale Están igualados en media De momento Lo vamos a dejar así Skriniar baja 90 Pues entonces recuperamos a Tabó Automáticamente Pero si Skriniar Se mantiene en 91 Aquí al final Mejor para todos Porque lo voy a poder vender más caro Y porque no voy a tener La necesidad de recuperar a Tabó Vale Pues todo esto listo Tenemos partido contra el Málaga Vamos con el equipo suplente Los titulares han jugado antes En la Copa del Rey Vamos con los suplentes ahora Eh A ver La bajada de Skriniar Es evidente que va a llegar En algún momento Tiene 33 años Pero que no me llegue Justo cuando acaba el mercado Es que parece que me están vacilando Tío No te puedes No puedes bajar de media 10 días antes Este poco transferible E igual lo vendo en el mercado En serio Es que Es que vaya tela Tío Es que vaya tela Tío Es justo acabar el mercado Justo que el jugador No pueda salir Pum Bajada de media Es que parece que se está riendo El juego de mí Tío Bueno, ha marcado un Michel Amagat Arimania el segundo Sierra de penalti el tercero Y Amagat Arimania el cuarto No, sí, está muy bien Está muy bien ganar 4-0 al Málaga Pero lo de antes Me ha molestado Me ha molestado A ver Tampoco lo vamos a rayar aquí mucho Skriniar sigue siendo Junto con Tabó El segundo Tercer mejor central de juego Por detrás Solo de De Lille Pero molesta, tío Molesta que baje de media Justo para el mercado Es que puedes bajar de media Antes, ¿sabes? No te estoy pidiendo que bajes de media Un mes antes Bájale media Cinco días antes E igual te vendo Cinco días Cinco días E igual te vendo En fin Cláusula de rescisión De Skriniar Pagada 100 millones Esto será una broma La cláusula es alta La cláusula es alta Teniendo en cuenta Que es un jugador De 33 años Y que tiene 45 de valor Adiós Oye El tema cláusulas Tío Cuando pones al jugador Transferible Hay más probabilidades De que te pague la cláusula No sé No sé por qué motivo Exactamente Pero Es una realidad Que hemos podido comprobar Cada vez que ponemos A un jugador transferible Siempre suele haber algún equipo Que te pague la cláusula Oye Que yo no me voy a quejar Que yo no me voy a quejar Yo quiero vender al jugador Y la cláusula nos baja La cláusula de 100 millones Por Skriniar nos baja Pues nada Skriniar saldrá por 100 millones Casi con total seguridad Yo no voy a No voy a hacer nada Para evitarlo No voy a hacer nada Para evitarlo Porque esta salida Sería ya la siguiente temporada La siguiente temporada ya Cabo volvería de la cesión Así que sí Todo bien Todo bien la verdad Hemos visto al rival De octavos de final De la Champions No sabía yo que era el Stuttgart De hecho no sabía Que estaba el Stuttgart Vamos a ver Qué equipos han pasado Tenemos en el grupo Al Bayern Y al Utrecht Que ha pasado por delante Del Everton En el grupo Ha pasado al Stuttgart Primero Con el Mónaco Segundo La Juve Fuera A Juve De Tabó Fuera He cedido a Tabó A Juve La cesión de Tabó A la Juve Ha sido en el mercado De invierno Y no va a jugar Bueno va a jugar Europa League Igual la gana Grupo C Para Milán Olímpico de León Porto Fuera Grupo D Con el Barça Arsenal Oye Estos grupos Un poco más normales El C y el D Grupo E Con Nápoles Y Leipzig Todo es Normal Grupo F Atlético de Madrid Torino Con el United Fuera Vaya Europa League Con Juventus United Con Inter de Milán Porque en este grupo Se ha clasificado City y Valencia Y en el nuestro El Dortmund Ha sido líder Y nosotros Segundos Bueno pues Pues ahí tenemos Los rivales Bueno nos ha tocado Estudgar Facilito Su rival facilito Para comenzar En las eliminatorias Vamos con el equipo Suplente ahora Contra el español Un partido que deberían Ganar sin problemas Deberían Deberían Igual que debería Yo poner ya A Salazar En el banquillo Suplente Lo haré Lo haré Para el siguiente partido Si me acuerdo Sanjurjo Matri Que marca el primero Isidoro Cano Que hace el segundo Isidoro Cano Por cierto Primera temporada Completa Diría Diría que es La primera temporada Completa Que va a tener Isidoro Cano Siempre conseguíamos Ceder a este jugador Pero esta temporada Pues no hemos conseguido Cederlo No porque yo no quiera Porque no han llegado Ofertas Esto es así de simple Tío Si no han llegado Ofertas Para ceder al jugador Yo no puedo ceder al jugador ¿Veis? Eso es muy simple Es muy simple La verdad Vale Aquí Aquí vamos a meter En entrenamiento Tendría que haber quitado Uno a Hassan Y tendría que haber puesto Uno a Salazar Pero bueno Da igual Para el siguiente Lo pondré Tiene 79 Ya de media Hassan Tampoco le queda mucho Para llegar A 80 Vamos a ver El señor Salazar Vamos a ponerlo por aquí Vamos a quitar a Sierra Porque Sierra Realmente no es Ni joven promesa Ni es nada Sierra está ahí Pero porque tiene que estar ahí Porque tiene que estar ahí Vale Estoy ordenando esto por valoración ¿Vale? Como lo tengo siempre Vale Sierra Ahí Lo tenía ahí puesto Porque no tenía más jugadores Vaya No teníamos más promesas No más Jugadores útiles Para poner en el banquillo Lo teníamos a ver Pero no iba a meter A dos porteros La verdad Vamos a entrar a Stuttgart Octavos de final Skriniar vendido Vale Skriniar se va ya Pues perfecto 100 millones Vale Vale Cuantarte mejor Cuantarte mejor Hemos conseguido cerrar ya la venta Para la próxima temporada Cuantarte mejor Porque es un jugador De 33 años Vuelvo a repetir Es un jugador que va a estar devaluándose Y lo hemos vendido Por 100 millones Yo no sé cómo conseguimos vender A los jugadores también Tío No entiendo Por cierto Me acabo de dar cuenta Que nosotros hemos pasado segundos Tío Y hemos tenido la suerte De que el primero que nos ha tocado Es el Stuttgart Seguro que había primeros Muchos mejores Y nos ha tocado el Stuttgart Por mí perfecto Gol de Vinicius Para empezar Gol de Mbappé Para continuar Avarilla para Skriniar Para seguir continuando De Lima Jr Que hace el tercero Madre mía Stuttgart El Stuttgart Se va a llevar una Bueno se está llevando ya una Importante El Igg Que se lleva otra amarilla Y Vinicius Que cierra la goleada Y el pase a cuartos 4-0 Vale Bien Nos ha tocado un primero fácil Y se ha demostrado Con el resultado Sancionado del Igg Vale Me imaginaba que uno de los dos Iba a estar sancionado Por acumulación de tarjetas Y es el Igg El que se perderá la vuelta No es un problema Para nada Vaya Tenemos a Mignanelli No es un problema Julen Areso Blanco Medio centro defensivo Español Jugando en Augsburgo 25 años No sé quién será Ni idea A veces me meto En lo del historial De traspaso Vale Y me pongo a mirar Los traspasos más caros Y los jugadores así Que no son reales Los ojeo Para ver si son buenos o no Ese está claro Bueno 25 años Y solo tiene 82 de media A ver Malo no es Pero para nuestro equipo No sirve Vamos al siguiente partido Es contra el Rayo Vallecano Justo antes de Volver a enfrentarnos Al Atlético de Madrid En la Copa del Rey Y es otra vez en casa Tío Llevamos 3 partidos seguidos En casa en Liga Creo que sí De hecho tenía pensado Jugar contra el Rayo Pero si es el partido En casa no voy a jugarlo Michel que marca Ferreira Benuto Que se va expulsado En el minuto 5 Y a partir de aquí Pues deberían llegar Unos cuantos goles ¿No? El Rayo con 10 Ya me dirás Isidoro cano el segundo Michel vuelve a marcar Hace el tercero Hassan que sale al campo Y Hassan Hassan Siempre deja cosas ¿No? Igual ahora no Pero No pues no No Pues no deja nada Pues el Magatharimani Ha sido el que ha hecho el cuarto Otro 4-0 Otra goleada Ojo el equipo suplente Que está fuerte El equipo suplente Está muy fuerte También el equipo titular Pero venimos aquí De golear al Rayo De golear al Stuttgart De golear al Español De golear al Malga Llevamos 4 goleadas seguidas A lo que hay que sumar Una victoria contra el Atlético de Madrid Una victoria fuera Contra el Deportivo Otra goleada al Valencia Otra goleada más al Valencia Ojo la racha en la que estamos Otra victoria fuera De casa contra el Valencia Victoria contra el Betis Victoria contra el Leganés Con goleada Y victoria contra el Valencia Ojo la racha que llevamos Y llevamos sin ganar Llevamos Ganados Seguidos Desde este partido Contra Valencia Que no son pocos Son 4 aquí de Copa Más otros 4 de Liga Son 8 Más otros 4 Son 12 victorias consecutivas Con muchas Fuera de casa Venimos de una racha muy positiva Y si además Quitamos el del Leganés Que al final es un empate Que no cuenta Tenemos otra victoria Contra el Deport Otra victoria contra el Villarreal Y ya aquí La derrota contra el Borussia Dortmund Serían 14 victorias En los últimos 15 partidos ¿Vale? Contando el del Leganés Estamos bien Estamos Estamos bastante bien ¿Vale? No nos podemos fijar Para nada Vamos a poner a Salazar a entrenar Diego Salazar Rillen de James Rodríguez Que además ha salido zurdo No siempre salen con la misma pierna De esto que alegaría Es el Rillen de Messi Es gesto Pero ese Salazar Ha salido a dos zurdos Como James Curiosidad Simplemente Vamos al partido Contra el Atlético Llevamos 20 minutos Yo creo que un poco más Un poco más se puede seguir Racha de victorias De Real Madrid Lo que decíamos 14 victorias En los últimos 15 partidos Y teniendo en cuenta Que ese partido Que no hemos ganado Ha sido un empate Sin relevancia Porque hemos pasado A la eliminatoria de Copa Vamos contra el Atlético De Madrid ¿Vale? Vamos contra el Atlético De Madrid Y Aunque perdamos La racha de victorias Quiero estar En la final de Copa Vamos Estoy diciendo Que un empate Es muy válido Así hablando claro Atlético Real Madrid Vamos a ver Porque un 1-0 Nos echa Hemos ganado 2-1 En la ida Gol doble Que nos beneficia Y Calegari Que cierra la eliminatoria Y nos da el pase A la final De la Copa del Rey Si no me equivoco La otra eliminatoria Estaba el Barça Y el Rayo Vallecano Creo que era Bueno Davo Davo Este jugador Que estuvo en nuestro equipo Ley del Ex Ha abarcado contra nosotros Calegari Ha hecho el empate En el mismo minuto Ha habido gol doble Y después Calegari 4 minutos Después Ha hecho el segundo gol El gol que nos ha metido En la final De la Copa del Rey Con esto Vamos a dejar el episodio de hoy Y la verdad Es que estamos en una muy buena situación 65 puntos de liga 10 de ventaja Con el segundo Que es el Atlético 10 de ventaja 10 de ventaja A falta de 14 partidos todavía Es una ventaja muy muy buena Eh Etapions 4-0 al Stuttgart Estamos prácticamente en 4 Eh Y en la Copa del Rey Estamos en la final Así que Es un episodio muy positivo Estamos en muy buena Racha Y Vamos a por más Vamos a por más ¿Qué tenemos aquí? Premio al torneo Vale pues con eso Ahora sí que sí Lo vamos a dejar Vale espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós